Esto fue, ahora partimos, voy a ir en punta para ir a 150 como siempre Ahí está la pobre No, te voy filmando, te voy filmando Un saludo a las muchachas Un poco de piedrita, agüita Y Nanu, voy rock and roll y Nanu A ver como la sentada, mamita Hola Finalmente entramos a la bodega Jajaja Tal vez yo me juego comiendo Y aparte vamos a presentar el cumpleaños de Gustavo Vamos a presentar el cumpleaños de Gustavo Como Gustavo ha sido muy chiquito Así que lo pusimos un espacito Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Eyo 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 Andai Y Y Y Y Y ¡Vamos! Bueno, querido, ¿cómo estamos? La verdad es que la pasamos hasta ahora, fresco, fresco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!